¿Qué pasa mis rocas? Aquí estamos otra vez en otro vídeo más, otro día más y bueno voy a decir más porque me estoy liando Estamos con un compañero que se va a saludar ahora mismo, autosalúdate ¿Qué tal todos chicos? Yo soy Spion y este amigo saludo ha sido bueno, kikiño Y ahí está nuestro amigo Plion No, 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 espera, espera, quiero decir algo, es que me pasa a veces, eh, que quiero hacer un saludo así súper random Y ya, es desprevenido y como al fin y al cabo, o sea, me digo a mí mismo, es que te sale como el culo En vez de acabarlo y no decirlo hago un, ah, entonces habéis visto lo que es un intento de, ah Y aquí estamos en una idea que ha tenido él, es un quien es quien de Pokémon y en su canal ha habido un quien es quien de los personajes de anime de Alola Ir a verlo, está ahora mismo en la descripción, os lo recomiendo Bueno, de anime, de anime y del juego, tío Es verdad, es de los juegos, es más, es más de los juegos que de anime, es verdad, me he liado yo Es de los juegos, eh, os recomiendo ir a verlo, está ahora mismo en la descripción Y en mi canal ahora toca de los Pokémon de Alola Hay formas Alola como Pokémon de Alola Así que vamos a empezar, esto es un, un que destien, pues, a cinco turnos Y quien gane los cinco turnos, pues en plan, si pierdo, pierdo yo, es Plion, no gana ningún punto Imaginaos que gano yo una ronda y es Plion gana una ronda Pues gana un punto, dime Ruka, Ruka, te estás liando mal, tío Pues explícalo tú A ver, la cosa va a ser lo siguiente Va a haber cinco rondas, vale Pero básicamente, quien gane tres puntos, ya gana, o sea, al mejor de tres, básicamente Eh, solo vamos a poder hacer Joder, te enseño a hablar Otra vez me pasa, otra vez me pasa Solo vamos a poder hacer tres preguntas Las cuales van a tener sí o no como respuesta Y, nada, si lo acertamos, o sea, después de esas tres preguntas Tendremos que decir quién es el que está pensando el otro Y, nada, vosotros lo veréis todo mientras editadito Con circulitos, para que veáis en cuál está pensando el otro en ese momento Exacto Con, con X, con Z, todo mascadito para vosotros Exacto Eh, y tenemos de castigo Splion de castigo, si pierde, tiene guindillas Y yo si pierdo Yo si pierdo, tengo, eh, me compré otro día Grajeas asquerosas Y, pero no una grajea de cogerla y no He elegido las que pueden ser O vómito Ahí lo vais a ver, espera, voy a coger la que da más asco He cogido la que puede ser o vómito O melocotón Ahí puede salir algo asqueroso Puede salir Melocotao Puede salir algo muy asqueroso de ahí Así que vamos a empezar Va a empezar el Splion pensando Y yo voy a empezar preguntando Venga, va Vale, pues Uff Mmm 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 Vale, ya he pensado un Pokémon Vale Tu primera pregunta, ¿cuál es? ¿Tiene algo amarillo? ¿Del color? No No, no tiene nada amarillo Vale, pues Vamos, no me jodas Al no tener amarillo Eh, ¿por qué no me dejas? Al no tener amarillo Descarto a Mug de Alola A Mimikyu A Jumshos A Cutiefly Jumshos Y a Ra... A Raichu De Alola Venga, va Vamos a... Vamos a empezar Oh, no Y a Miao de Alola También tiene algo amarillo Venga, pues Vamos a... A decir ¿Tiene algo... Rojo o rosado En el... En el color? No, no, no Aquí elige una, cabrón No me vengas con... Tiene este color O este Vale O este O este ¿Es una forma a Lola? A ver ¿Cuál es tu pregunta? ¿Es una forma a Lola? No Vale, pues Sanlas y Ratatata Tomar por culo Es que Lo vas a adivinar, tío Lo estoy viendo ¿Tiene pico? Sí Vale Pues es Poplio ¿Qué? No No, claro He dicho Tiene... ¡Hostia! ¡Hostia, al fin! ¡Hostia! He entendido que no He entendido que no tenía pico ¡No! Está grabado, eh, Ruka Sí, sí He perdido He perdido una ronda Es que... Mira que he dicho Vale, ya está Lo tiene Dice Poplio Y digo Me cago en mi puta estampa Es que te juro que he pensado Se ha pensado Que lo que tiene en la boca Poplio es un pico Bueno, pues Nada Ruka no se ha llevado A punto, ¿vale? ¡Qué gilipollas! Sabes que te van a matar Por esto, ¿no? Ya ves Me van a matar Pero a lo tope Es que he entendido Que no tenía pico ¿Sabes? En mi cabeza He escuchado No tiene pico Bueno, va Piensa tú Ah, no Me toca a mí pensar, ¿no? Claro, no te toca pensar Vale, pues me toca pensar Eh... Ya lo he pensado Vale, ¿es una forma a Lola? Sí Vale, entonces descarto A estos de aquí A este Bueno, vosotros no lo estáis viendo Pero luego veréis en la pantallita, ¿no? Cuáles están descartados Vale Tiene... Bueno, es que te lo voy a adivinar, ¿eh? ¿Tiene algo amarillo? ¿Tiene algo amarillo? Eh... Sí Me lo vas a adivinar Vale Lo estoy viendo Bueno, no, a ver Me queda... ¿Tiene aspecto malvado? Sí Tiene aspecto malvado Vale, entonces me quedan O Miaud o Mook Otra vez En la misma Siempre con dos Siempre con dos Es Miaud ¡No! Te juro que iba a decir Mook ¡Es el Mook de a Lola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Bien, bien No vamos más No vamos más Bien, bien Aún tengo posibilidad de ganar O de perder ¿Quién sabe? Pero que siempre me pasa, ¿eh? Cuando vayáis a ver mi vídeo Siempre pasa, tío ¡Oh! Que bien Venga, va Pues fíjate uno Que te jodan, tío Vale, vale Pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Es que estoy viendo uno, ¿sabes? Que tenga mucho en común con los demás Para que te joda Vale, ya está ¿Es una forma Lola? Sí Vale Pues voy a descartar a Agumshos, a Cutifly, a Mimikyu, a Pico Agumshos no Como has dicho tú Agumshos Agumshos Vale, pues Vamos a empezar ¿Es azul? No Entonces descargo a Descargo a Sunlash Y a Espera un momento A ver Bueno, vale Sigue, sigue ¿A qué es Sunlash? No Pero es que, tío Tú tienes una visión de los colores bastante Es azul, Sunlash Míralo Sí, sí, sí Vale, vale Vale Tiene Voy a preguntar lo mismo que tú ¿Tiene aspecto malicioso? Tiene aspecto malicioso Te bajan la defensa Es Vale, pues me queda ¿Ratata? ¿Miauf? ¿O Mook? ¡Ratata! No, era Miauf ¡Ah! ¡Me cago en lo puto! Es que lo que te he dicho antes Es porque Me ha parecido escucharte Bueno, pues quito a Sunlash Y a Miauf Y yo he pensado Este es tonto Y yo pienso que Miauf es azul No, no, no He dicho Sunlash Vale, pues nada Dos primeras rondas Y sin ningún punto, tío Esto me suena bastante algo, ¿eh? Pero bueno A ver, a ver si es ronda Vale Es que si no ganamos los cinco Hay ronda de Hay ronda superflash Y si gana uno Pues ha ganado O sea, si no acertamos ninguno de las cinco ¡Ostie! Que se me han ido los cascos volando ¿Qué cojones? Bueno, eh Lo que decía Que si no acertamos O sea, si no ganamos ningún punto de las cinco Se añaden de rondas de dos en dos, ¿vale? Para que los dos tengamos oportunidad Y... 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 Yo ya he pensado ¿Ya has pensado? Por primera vez, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Oh, se siente súper bien pensar, tío Es una experiencia muy buena Me acabo de desvirgar los pensamientos Tío, es que La pregunta de las formas ahora es la clave ¿Es formal, ¿verdad? Sí, no No, vale, no es formal, ¿verdad? Así que me quito aquí al Miaus Al Mook A los de abajito Y a Raichu Vale, eh... ¿Tiene algo amarillo? Sí, tiene algo amarillo Vale Pues me quedan solo Gumsus Y Cutiefly Y como me queda una pregunta de más Te voy a preguntar si tiene alas No, no tiene alas Pues es Gumsus Oh, pero no has preguntado lo que quería pregunt... Sí, es Gumsus Pero no has preguntado lo que... Lo que quería que me preguntases Me llevo a venir, punto Me... Quería que preguntases ¿Se parece a Donald Trump? Bueno, tío Que con este juego Hacer preguntas tan específicas Es... O porque lo tienes ya muy claro Que ahora hubiese molado Hubiese molado Venga, va, pues... Ya, me tengo pensado, ¿vale? Yo ya he pensado Vale, pues... Es que la primera pregunta ¿Es una formalola? Sí Vale, pues... Gumsus Cutiefly a tomar por culo Eh... Mimikyu Fikipek Y Poplio Vale Eh... Jam, 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 jam ¿Tiene aspecto malicioso Que te baja la defensa? Sí Tiene aspecto malicioso Vale Lo quitamos a Raichu Y a Sunlash Me quedan tres Me acepto la gracia Esa pregunta Bueno, sigue Vale Te queda una pregunta Y tres Pokémon, ¿no? Sí Estoy en la mierdísima ¿Tiene algo amarillo? Sí Vale, pues quito a Ratata Chan, chan, te quedan dos Chan, chan, chan ¿Cuál será? Seguro que me has repetido ¿Es Miauz? No, es Mook ¡No! 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 ¡Me he quedado una, tío! ¡Me he quedado una por perder! ¡No, no, 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 no! Esto está muy tenso, ¿eh? Madre mía Madre mía ¿Quién va a perder en su canal, tío? En mi canal voy a perder Me cago en la puta En mi propio canal ¿Te imaginas que la te remonto? Bueno, pues... Nada se sabe Nada es cierto en este mundo Nada es cierto, vale Recordamos que yo voy con un punto Y Ruka con cero Así que si yo gano un punto en esta Ruka ya ha perdido Pero si yo no gano ninguno en esta Y Ruka gana uno Pasaríamos al desempate Venga, va Y Ruka, venga Te toca pensar Dale, dale, crack Ya he pensado Vale, eh... Es un Pokémon pequeño, por así decirlo Si los dividimos en plan Entre grandes y pequeños, ¿vale? Tú sabes más o menos Cuáles son grandes y pequeños ¿Es pequeño? No, no parece pequeño No, no Vale, pues quito al KittyFly A PikiPep A Ratata A Poplio A Meowth Y a Mimikyu No está nada mal Vale, ya me quedas... Uff Es una... Espera, ¿es una forma de lola? Sí, es una forma de lola Vale, pues quito a Bumsus ¿Y tiene algo amarillo? ¿Tiene algo amarillo? No, no ¡Es Atlas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me lo ha re... No puede ser! He ganado, he ganado, tío No puede ser... No puede ser... ¡Buah! ¡Buah, chicos! Tengo en la mano ahora mismo Tres grajeas de estas De que puede ser melocotao O vomito Mira, Ruka, te lo voy a decir Como si te gusta En ASMR A ver A ver... Dime... Dime cuál elijo ¿Primera, segunda o tercera? La... La tercera ¡Allá va, chicos! Esto me está dando Un asco, chaval Voy a comer dentro de nada ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Me encima he escupido En el papel de los mocos! ¡Qué asco! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Lo peor es que En principio Me estaba gustando Porque no notaba Tanto sabor Y yo te he dicho ¡Oh, tío! ¡Oh, nena! ¡Vomito! ¡Qué asco! ¿Cómo eran esta mierda? Lo primero es que Sabe a vomito de verdad ¡Qué asco, tú! ¡Ay! Me encima he escupido En el papel de los mocos, tío Me he llenado la boca de mocos, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Yo eso no me lo pierdo, eh, tío Eso no me lo pierdo ¡Qué asco, tú! No he llorado de puro milagro Porque he empezado a notar El sabor retardado Como yo Pues el sabor me ha ido retrasado Y ha sido lo peor de... ¡Oh, qué asco! ¿Cómo eran estos sabores de mierda, tío? Yo qué sé yo ¡Qué asco! No, pero es que se me ha quedado El rebustillo arcada, tío ¡Qué asco! Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Recordad Págaros por mi video ¡Despide tú el video que yo no puedo más! ¡Qué asco! Si te pide tú el video No puedo Vale Bueno, mis rocas Pues dejamos por aquí el video Estoy un poco vomitoso ¡Qué asco! Vamos a recordar que soy roca Ya me da igual He escupido donde lo... ¡BORJA! ¡Te he dicho que no pongas mi notita! Está castigado, Borja Está castigado Bueno, pues eso Tenéis más Quien es quien De Pokémon En la descripción También tenéis un canal De un tío muy sensual En el que si vienes Que yo no sé Que a qué coño Estáis esperando Así que nada Me despido por aquí Y me voy A mi sotano Sin puertas ni ventanas Hasta luego Hasta luego